Hoy me encuentro con un cantautor de la región del San Jorge en el municipio de Bolonavo, Córdoba. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Domingo Acosta Isado. José Domingo, ¿eres compositor? Yo soy compositor de música vallenata y a la vez canto, o sea, un cantautor. Mi nombre es José Domingo y me apodan El Cinsonte del San Jorge. Soy de Ayapel, Córdoba. Me he criado a orillas del río San Jorge. Y de todas maneras voy a dar a conocer esta entrevista para que se me tenga en cuenta, porque cuando los valores se aprecian, el pueblo, digamos, a veces no lo tiene en cuenta, muchos sí lo tienen en cuenta, pero nací con el don de componer y cantar. Le compuse la laguna de Ayapel, ha compuesto muchos temas bonitos, pero no los ha dado a conocer porque los tengo inéditos, porque quiero grabar un sencillo. Quiero este proyecto que se me dé este año para grabar un sencillo de cuatro o cinco canciones para darlas a conocer a nivel nacional. Primeramente, que tengo que entregarle un regalo al pueblo, que son mis canciones, al país y al pueblo de Ayapel. Compuse la canción de Ayapel, se la tengo, se la hice, la titulé La Laguna de Ayapel. ¿Cómo dice La Laguna de Ayapel? La Laguna de Ayapel dice, voy a dibujarte Ayapel, porque tiene tantas cosas bonitas en un pedazo de papel y con tus mañanas bonitas. Ya le tiene melodía. Yo le tengo melodía, se la voy a cantar aquí. Cántela a capela. La voy a cantar a capela para darla a conocer. Y dice, voy a dibujarte Ayapel, porque tiene tantas cosas bonitas en un pedazo de papel con tus mañanas bonitas. Voy a dibujar tu fortuna y con tu hermosa laguna, porque cuando llegue el verano se puede pasear en coche y con el reflejo de la luna se ve bonita de noche, porque cuando se crece, toda la podemos ver. Cuando se pone furiosa con una brisa celosa y unos bonitos peces donde alimenta Ayapel. Tiene poesía con detalle, con unas arenas finas, con unas tardes pasivas, para construirse sus calles. Bueno, vamos a dejarla allí para evitar el plagio. Ya sabes que a veces se da bueno. ¿Qué más canciones ha compuesto? Compuse como las mujeres de Medellín, compuse la paloma y la jaula, el pan de Estebana. Y ahora estoy haciendo una, la VG no llega sola, que ya la hice. Tengo tres procesos, dámelo en vida. Tengo más de 100 temas, pero mis temas quiero que sean oídos y escuchados a nivel nacional y en el mundo entero, porque tengo madera y herramienta para componer, porque tengo el don y nací con este don. Y quiero entregarle este regalo al pueblo. Quiero entregarle el regalo a Ayapel antes de morirme y que le pido licencia a Dios, que me largue los días y me dé la forma para yo llegar a grabar, para que la escuchen. ¿Y no le han grabado canciones todavía? Primera vez nunca me han grabado un tema. ¿Con quién estuvo una vez alternando de pronto en parrandas con artistas de Ayapel? No, solamente en Pueblo Nuevo Córdoba me presenté una sola vez, una solita vez en un festival. Por primera vez estuve en Pueblo Nuevo Córdoba, cuando el festival del Yabolín de Dizna, que yo fui el que compuse el Yabolín de Dizna, me acompañó Jaime Díaz. ¿Cómo decía el Yabolín de Dizna? Y no fui ganador, pero la canción ganadora era esa, pero hay una primera vez. Y entonces yo me quedé un poco calmo y quieto, porque yo no vi a gente que me apoyara, que tuviera ese interés, porque como que sería algo que les estorbaba, porque de pronto les picaba alante, ¿me entiendes? Y el Yabolín de Dizna hizo esta canción, porque quien fabricó el Yabolín, esa señora ya murió, llamaban Dizna, ya fue la que se le dio con el invento de la rosquita esa de sal del Yabolín. Entonces yo compuse esa canción, la tengo lista, y dice así lo siguiente. En Pueblo Nuevo venden una cosa, se oye decir, es Yabolín. Los hace Dizna en Pueblo Nuevo, que lleva queso y que lleva huevo. Los hace Dizna en Pueblo Nuevo. Todos son buenos del Yamoñón, que representan a Pueblo Nuevo. Los yabolines los compro yo, los compra el viejo y los compra el nuevo. Los yabolines que son tan buenos, los hace Dizna en Pueblo Nuevo, que lleva queso y que lleva huevo. Bueno, muy bien, muy bien, bueno. Gracias por acceder a esta entrevista para Facebook Live a través de Freddy Alberto Castro Contreras y el canal de YouTube, Crónicas con Freddy Alberto Castro Contreras. ¿Qué le quiere decir a los pueblos nuevenses, a los demás compositores de este municipio? Quiero decirle a los pueblos nuevenses que hay ya los compositores que tiene Pueblo Nuevo, que tiene talento también, que por favor se acojan a las canciones, que necesito el apoyo, así como ellos se los dan, necesito un gran apoyo porque lo mío se va a dejar oír porque tengo el suficiente don para hacerlo, pero me ha faltado algo que ha sido el acompañamiento, ha sido la ayuda, el apoyo más, digamos, más acogido y más interesado que tengan para yo poder seguir adelante, porque es que una sola golondrina no hace nido. Yo tengo muchas canciones bonitas y por hacer muchísimas, pero me han dado la espalda, no sé por qué, ¿por qué me han dado la espalda? Porque como a veces uno es pobre, yo porque yo soy pobre, yo soy sencillo, vengo de la humildad, ¿sí? Porque cuando, digamos, Dios no le da riquezas a nadie, le da don, y los dones salen de la gente más humilde, como la historia de Omedeci, hay muchas historias de estos grandes cantantes del Valle, como la de Alejandro Durán, como la de Bel Antonio Villa, entonces quiero de que escuchen esto y pido por favor, ¿sí? El que escuche estas versiones, que me llame a mi teléfono y haga contacto conmigo a acordeoneros, cantantes, compositores, necesito que me llamen y le voy a dar mi número de teléfono para que estén interesados, artistas, acordeoneros buenos, que sean profesionales, les dejo mi número de teléfono y mi nombre, mi número de teléfono es 312-855-7112, José Domingo, o sea, Domingo Acosta, el Cinsonte, el San Jorge, para que estén interesados a los artistas, a los dueños de Casa Sisquera, que por favor, anoten ese número y llámenme a ver qué se puede hacer, a ver si, si de pronto ya murió Diomedes, están muriendo los más grandes, de pronto puede salir otro un segundo Diomedes y la gente no lo cree y está aquí, ¿sí? Como Jesucristo, Jesucristo vino a la tierra y no le querían que era Jesucristo y después se convencieron que era Jesucristo, entonces así ha nacido yo, porque recuerdo una anécdota que dijo Diomedes, que hacías antes de morirse, ¿sí? ¿Qué decía? Que el que naciera como él, se lo mataba la lombriz o se golpea loco, no sé, y después dijo otra versión, después de mí viene otro quizás mejor, pero no cuando el pueblo lo quiera, sino cuando Dios lo disponga, he dicho señores. Bueno, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén.